...que el gobierno haya dado los momentos salariales, ya que el último fue en marzo de 2022. ¿Y cuál cree usted que es el monto previsto que debería ser establecido? La segunda pregunta sería, ¿hay otro orden de ideas con respecto al anuncio del CNE? En el que se dice que las elecciones primarias son inviables sin el captabuellas, ¿considera usted que esta semana grande restablecería el calendario previsto para las elecciones primarias en octubre de 2023? Bien, gracias. Mira, efectivamente nos encontramos a escasos siete días, una semana, de que se pueda en nuestro país vivir otro primero de mayo. Este es el único país del mundo donde los venezolanos y las venezolanas, cuando se acerca este día, no saben si alegrarse o preocuparse, porque una vez que aumentan los salarios, también aumentan los productos, los costos, los bienes y servicios. Esperamos que sin duda el Estado y el Ejecutivo tengan la oportunidad de realmente reivindicar salarialmente a cada uno de los venezolanos y las venezolanas, pero además tener en cuenta el incremento al ingreso de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Los jubilados y pensionados es absolutamente necesario. En esta gira que realizábamos nos encontramos muchísimas abuelas y abuelos que no tienen la posibilidad ni siquiera de poder cubrir un servicio de tratamiento dentro de lo que es la atención, la diabetes y los distintos requerimientos que tienen cada uno de ellos. Nosotros apostamos, aburamos y de manera como organización política responsable, el pasado 17 de enero consignamos ante la Secretaría de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de emergencia salarial en la cual queríamos prever esta situación que hoy todavía sigue a la espera y en deuda el Estado venezolano. Lo mencionabas claramente, el último ingreso, el último aumento en materia de ingreso salarial fue el pasado mes de marzo del año 2022, pero además de ello también hay otra deuda que fue tomada por el Ejecutivo el 1 de mayo del 2022, el Día del Trabajador de hace un año, dijeron que pagarían un bono a los jubilados y pensionados del 2018 en adelante de 10.000 bolívares que para ese momento representaban mucho, un poco más de 2.000 dólares, hoy son menos de 500 dólares y nosotros decíamos en ese momento que ojalá, porque había mencionado el Ejecutivo, que lo pagarían en tres partes y dijimos que ojalá y no fuera en tarde jamás y nunca y efectivamente, lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón en esa materia. Esperemos entonces que en las próximas horas y en los próximos días exista la mejor decisión en el marco de que los trabajadores y las trabajadoras sean reivindicados dentro de lo que están atravesando nuestra Venezuela. En relación al tema del sistema biométrico de seguridad por parte del Consejo Nacional Electoral que imposibilita la posibilidad de la realización de este proceso sin esta herramienta, mira, nosotros no tenemos ningún tipo de problema como organización con fin político porque hemos participado en todas las elecciones que se han dado en los últimos 5 años, que han sido 5 procesos electorales, en la cual esta herramienta, este mecanismo ha existido. Es imposible que le pida a un organismo que participe a media cuando tiene una instrumentalización de este paso particularmente que debe ser tomado en consideración. De igual manera, nosotros hemos planteado dentro de este pliego de propuestas a las personas que están al frente de esta comisión que nosotros estaríamos interesados en participar en este proceso donde el 100% del proceso electoral primario sea conducido por el Consejo Nacional Electoral en materia técnica, como ha sido en procesos electorales anteriores, como fue hace 10 años particularmente. O sea, no es algo extraordinario ni nuevo que los que hoy están dentro de esa instancia deberían devaluar. Nosotros no estamos dentro aún, lo hemos solicitado. Y de estar adentro, como lo hemos solicitado además con voz y voto, pues estaremos ganados a la idea de que sea con el 100% de los instrumentos que rigen el poder electoral venezolano como lo contempla la Constitución y las leyes. Continuamos con Michelle Águeda por lo que voy a decir. Buenas tardes. El señor Miguel decía que luego de tener el encuentro con la Comisión Nacional de Primarias, esta comisión no manejaba el estatus actual del partido. ¿A qué responde? Y entiendo que tiene que ver con la participación de otras todas las políticas, que también se hace llamar COPEI, dentro de la Comisión Nacional de Primarias, o como parte de estas elecciones de 22 de octubre. ¿Cómo quedarían ustedes? Hubo una conversación al respecto de eso. Y volviendo al tema del CNE, presentaron esta propuesta de que ustedes quisieran participar, siempre y cuando se activa el 100% la participación del CNE con toda la maquinaria. ¿Se conversó eso? ¿Hay posibilidades de que la Comisión Nacional de Primarias tenga una opción distinta a la que ya tomaron el cartabueyas por parte del CNE? ¿Tengo una conversación con respecto a eso? Sí, mira, fíjate, te voy a responder por lo último. No hubo una mayor interacción en esa materia específicamente, porque actualmente no formamos parte de la estructura política y electoral de esta instancia, pero de igual manera tenemos muy clara nuestra posición y además se les entregó este oficio que es lo que contempla un trabajo muy minucioso entre el equipo jurídico, electoral, operativo y organizativo de nuestra organización desde el mes de mayo, porque las propuestas que tenemos acá hay que destacar varias cosas. Aquí había propuestas que queríamos plasmar dentro del reglamento del desarrollo de esta comisión y de estas elecciones primarias, si así pudieran terminar en ejecución. Y nosotros esperemos simplemente que si nos dan la incorporación a formar parte de ella, pues aquí está ya nuestra posición, que el 100% de la vía técnica, operativa y organizativa del poder electoral esté formando parte de ella por muchísimas razones, y todos lo sabemos ya, en la materia logística, en la materia operativa, el factor tiempo es importantísimo y que permita que se desarrolle como se han hecho en momentos y en procesos anteriores. Y en relación a la condición y el estatus del partido, bueno, la condición y el estatus del partido es muy clara ante las leyes de la República y las instituciones de nuestro país, ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Poder Moral, ante las distintas instituciones, la organización con fines políticos, nacional representativa, hoy se encuentra acá sentada al frente de ustedes. Ellos sí reconocen que se encuentran prácticamente pues en una situación bastante complicada y difícil para tomar decisiones. Eso de alguna manera nosotros en las próximas horas vamos a sostener una reunión extraordinaria de la Dirección Nacional para hablar en relación a ello, pero que al final, como lo dijimos en nuestra declaración, será la Comisión Nacional de Primaria que tome la decisión en materia. Nosotros cumplimos como organización política ante Venezuela, ante los venezolanos y que no era netamente una prédica. Terminó siendo la práctica tal cual como lo solicitó muchas personas en que nos decían que nosotros estábamos de alguna manera, quisieron descalificarnos, quisieron malponernos ante la ciudadanía o ante la opinión pública que estábamos interesados en dividir. Esa no ha sido nuestra intención. Nuestra intención ha sido que se nos respete, que se nos reconozca y que avancemos, inclusive sin dejar la mirada puesta de manera fija en el retrovisor, sino que aceptemos. Los que se equivocaron, se equivocaron. Los que nos equivocamos, nos equivocamos. Pero que parte del marco, del inicio de la inclusión, de la amplitud y de la pluralidad, pero para garantizar la unidad, es en el marco que todos seamos tomados en consideración. Otra preguntita, disculpe, ¿la posición del partido con respecto a una posible adelanto de las elecciones presidenciales como lo anunció recientemente el presidente? Mira, nosotros hemos dicho claramente que la Constitución es bastante clara cuando habla de los tiempos, los tiempos de las elecciones, de la ruta. Para eso, pues, creo que tiene que existir un acuerdo político, inclusive la evaluación, y eso también lo haremos con nuestros especialistas en la materia jurídica, de cómo llegar a esa conclusión sin violentar la Constitución de la República. Importantísimo, porque más allá del acuerdo político, cómo interrumpes realmente lo que está contemplado acá, y para si lo quieres interrumpir, entonces esto requiere una enmienda, por lo menos para que se pueda realmente cumplir con los plazos que estarían planteando nosotros. De igual manera, cuando así lo requiera el Partido Socialista Unido de Venezuela, si ellos quieren hacer las elecciones en tres meses, en seis meses, antes de que se acabe el año, COPEI particularmente va a seguir haciendo lo que ha venido realizando durante 77 años de historia, que es organizarse, que es planificarse, que es venir trabajando como lo hemos venido desarrollando en los últimos 36 meses, hemos tenido el equipo en materia de padrón electoral que ha tenido la mayor participación en cada uno de los procesos electorales. Se encuentran listos y prestos para colaborar y aportar a lo que pueda ser un proceso de elecciones en nuestra Venezuela, pero además de ello, aprovechar la oportunidad que nos encontramos activos construyendo y aportando en el marco de lo que será nuestra Agenda Venezuela cambia por la Venezuela posible y serán derrotados por parte de nuestra organización. Gracias. 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 Va a ser muy nervioso. Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenos días. Miguel Salazar, Presidenta Nacional de Costa Rica. Hoy queremos dirigirnos al país para informar que de manera formal nos hemos reunido con la Comisión Nacional de Primaria después de haber solicitado hace casi un año, después de haber expresado nuestra necesidad de reunirnos con esa comisión a los efectos de llevarle unos planteamientos que consideramos necesarios, que consideramos fundamentales para la celebración de ese proceso de primaria que se están adelantando estos ciudadanos en el país. Por supuesto que en la reunión que hemos recibido por las personas que conforman a esa Comisión Nacional de Primaria, queremos dejarle claro al país en este momento que esa Comisión Nacional de Primaria aún no tiene claro en qué condición nos encontramos nosotros como organización política. No saben, hasta este momento, hoy no nos lo supieron decir, en qué condición estamos nosotros, nuestro partido político, la organización demócrata, la organización de la democracia cristiana venezolana, el partido demócrata cristiano Compey, ellos aún no manejan la condición en la que nosotros estamos. Llegamos a una serie de propuestas a la Comisión Nacional de Primaria, unas propuestas que son principistas, pero que ellos necesariamente tendrán que evaluar de cara a la participación que de una u otra manera nosotros podamos hacer en ese proceso, un proceso en el cual el partido Compey quiere aportar, quiere participar, pero que no ha sido tomado en cuenta y que no ha sido considerado para participar. Le consignamos a la Comisión Nacional de Primaria seis propuestas y condiciones que deben estar en el reglamento y una de las más importantes, nosotros se las vamos a suministrar a los medios de comunicación, es precisamente que las elecciones primarias que se van a celebrar este 22 de octubre sean consideradas en que se resulte ganador aquel candidato que obtenga el mayor número de estados en el país. Porque no puede ser que una fuerza política tenga una cantidad de votos, en este caso en el estado Zulia, y que termine ganando las elecciones primarias cuando no tienen representación en ningún otro estado del país, y que el proceso sea con el apoyo total del Consejo Nacional Electoral. Esas condiciones que son fundamentales para que deben ser consideradas por parte de la Comisión Nacional de Primaria para nosotros poder participar y, por supuesto, incorporarnos a ese proceso que vienen adelantando estos ciudadanos. Queremos dejar claro que, por primera vez, la Comisión Nacional de Primaria nos recibió y ratificamos que, a esta hora que les estamos informando, ellos no tienen conocimiento, no tienen el conocimiento de saber en qué condición estamos. ¿Cuál es la condición del Partido Demócrata Cristiano Copé en este evento que ellos vienen adelantando? Esto. ¿Cuál es la condición del Partido Demócrata Cristiano Copé en este evento? Gracias. Gracias. Buenos días. Gracias a los amigos de los medios de comunicación que nos acompañan de manera acostumbrada en nuestra rueda de prensa de los días lunes. Quiero, primeramente, mencionar varias cosas en particular. Hoy, cuando nos ven acá también en esta reunión, es importante aprovechar la oportunidad de mencionar al país lo que ha sido ya de manera oficial la instalación, la oficialización por parte de nuestro Comando de Campaña Nacional Presidencial que se pudo realizar el pasado lunes 17 de abril, como lo habíamos mencionado en semanas anteriores, y que el pasado día, miércoles 19, dimos inicio a lo que será nuestro ciclo de giras presidencial, que tiene como punto de inicio, pues, la continuidad de nuestro plan 335 por toda Venezuela. En esta oportunidad tuvimos un gran encuentro con los representantes de 23 municipios de nuestro estado Táchira, pudiendo arribar en horas de la noche de ayer a la ciudad de Caracas, con importantes propuestas, donde pudimos tener reuniones con los apicultores, con los pesicultores, con el sector de la economía, que realmente ha sido un poco golpeado en la frontera venezolana, donde estuvimos realizando evaluaciones en lo que fue realmente la apertura de la frontera para nuestra Venezuela dentro del marco de la ganancia de la competencia leal y además justa, que no está siendo representado dentro de los propios comerciantes, productores pequeños y medianos, donde sin duda hemos venido recogiendo el sentir del pueblo venezolano y que lo del Táchira es un punto importante a destacar. ¿Por qué iniciamos en el estado Táchira la campaña a las elecciones presidenciales? Bueno, sencillo. El Táchira ha sido víctima de muchas cosas. Dentro de ellas, lo que fue el ejercicio de la elección del pasado 21 de noviembre. ¿Por qué se perdió la oportunidad de seguir conduciendo el Palacio de los Leones, la gobernación del estado Táchira, en la figura de quien se encontraba en ejercicio en ese momento, la compañera Laidy Gómez? Pues bueno, la división. En el Táchira la división fue uno de los principales protagonistas de no poder continuar con la alternativa democrática realizando políticas públicas que ayudaran a solucionar los problemas de la gente, pero también ocurrió en muchos municipios de este estado. Además, Táchira ha sido principal protagonista de lo que ha sido la separación de la familia venezolana. Y para nosotros, fundamentalmente, y cuando estábamos entrevistándonos con los distintos compañeros, compañeras y representantes de la sociedad, nos dábamos cuenta de que hoy el Táchira espera ser protagonista ahora de ese gran reencuentro de la familia venezolana. De ese gran reencuentro entre la madre y los hijos que tanto están reclamando y están necesitando volverse a encontrar. Nosotros, dentro del marco de lo que ha sido el desarrollo de nuestra campaña, hemos querido aprovechar la oportunidad para mencionar que a partir del día de hoy empiezan las designaciones de los responsables de las distintas áreas de los comandos de campaña estadales que va a permitir incluir que toda aquella venezolana o aquel venezolano interesado en aportar por la construcción de esta agenda Venezuela cambia por la Venezuela posible, pues están siendo llamados, aceptados, a que participemos de manera conjunta con la creación de lo que tanto está esperando el pueblo venezolano. Yo quiero aprovechar la oportunidad de mencionarle al pueblo venezolano lo que venía haciendo nuestro planteamiento en materia particular de la necesaria unidad y de agotar todas las vías todas las vías, todos los mecanismos para que pudiéramos realmente darle a los venezolanos mayor confianza, mayores garantías de lo que estamos haciendo, lo hacemos de muy buena fe. Pero además nos hacemos cargados de muchísimo empoderamiento de lo que es la representación de la voz del venezolano y de la venezolana. Cuando hoy se pudo traducir, por fin, después de tanto tiempo, el que persevera alcanza, sin duda. Desde el mes de mayo hemos venido dando muestras de nuestro compromiso con la unidad, con la necesaria construcción de la unidad afectiva que permitiera que realmente se sientan representados todos los sectores y factores. Cuando hemos dejado constancia pública, notoria, comunicacional, no solo en las declaraciones, sino en las acciones, porque al final creo que es lo que el venezolano está esperando, el ejercicio sincero de hablar además con la verdad, pero de expresar inclusive lo que sería el sentir del pueblo venezolano. Cuando hoy se logra materializar el encuentro de manera oficial y formal, ese encuentro tan importante que esperaba el pueblo venezolano, un encuentro institucional entre los representantes de los que vienen organizando una consulta al pueblo venezolano y hoy, después de casi un año que hemos venido solicitando la participación activa en la construcción de que esta herramienta sirva para dirimir los problemas, pues hoy acudió ante esta instancia una delegación de la Dirección Nacional de nuestro partido, encabezada por el Presidente Nacional de nuestra organización, el Diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Salazar, donde pudimos consignar unas peticiones que queríamos aportar desde el mes de mayo y no se pudo realizar porque el reglamento se estaba construyendo fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, todas esas expresiones que públicamente fuimos dejando en el camino, mostrando a los medios de comunicación, mostrándole a los venezolanos y venezolanas de nuestra buena intención, nosotros todo este material, todas estas propuestas durante todo este tiempo, hemos decidido tirarlo a la parte de atrás del vehículo para salir a construir la verdadera unidad. Hoy queda en manos de los representantes de esta comisión, si realmente terminan de dar la condición de representación oficial como organización política dentro de nuestro país, como lo es COPEI, que aspira a ser uno de los abanderados para participar en este proceso de consulta y que se respete la voluntad de los que hemos venido desarrollando un trabajo conjunto en toda nuestra Venezuela, en todos los procesos electorales anteriores. Hoy, dejamos como claro, 24 de abril del año 2023, que nuestra organización política acudió a seguir insistiendo en la participación y que dejen entrar a la voluntad del pueblo venezolano, que es el llamado a esa gran unidad. Sin embargo, seguiremos avanzando, no nos vamos a detener. Mientras ustedes construyen la respuesta a si nosotros participamos o no en este proceso, seguiremos construyendo la opción que esperan los venezolanos y es esa que hemos venido presentando el país. La agenda Venezuela cambia por la Venezuela posible.